¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox Tendremos y es que amigos, Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a Geramel Cherlo en la pelea estelar de esta noche. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox Tendremos y es que amigos, Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a Geramel Cherlo en la pelea estelar de esta noche. Amigos, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguna pelea en vivo. Y es que amigos, como sabemos, en algunas ciudades esta pelea no será transmitida y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificación. Amigos, antes de comenzar con esta pelea, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl El Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a Cherlo. Y bueno amigos, tremenda pelea estelar tendremos y es que amigos, Saúl El Canelo Álvarez regresa al ring y se enfrenta a Geramel Cherlo en la pelea estelar de esta noche. Así es amigos, la superestrella mexicana y el gran libra por libra, Saúl El Canelo Álvarez, defenderá sus títulos mundiales indiscutidos de super mediano ante una pelea ante el estadounidense Geramel Cherlo. Así es amigos, estos dos boxeadores se enfrentarán en Las Vegas, Nevada. Y bueno, amigos, por un lado tenemos a Saúl El Canelo Álvarez, el jalisciense. El Canelo defenderá sus títulos de super mediano peso de la MB y de la CMB. Amigos, como recordaremos, El Canelo viene de enfrentar al boxeador John Raider hace algunos meses en la ciudad de Guadalajara, México. Y en esa ocasión amigos, la victoria se hizo presente para El Canelo Álvarez y es que después de 12 rounds, los jueces determinaron que El Canelo fue mejor y bueno, le dieron la victoria al jalisciense. Amigos, El Canelo llega bastante bien y es que como recordaremos, derribó en el quinto round a John Raider, pero el británico aguantó y al final pudo escuchar la campanada dejándolo a las manos de los jueces. Amigos, El Canelo llega bastante bien y ya veremos que tal le va ante Yeramel Charlo. Amigos, muchas personas me preguntan que cuándo será esta pelea y bueno, esta pelea se va a disputar este sábado 30 de septiembre y dará inicio como es costumbre a las 10 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que no se lo pierdan. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez y Yeramel Charlo la podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, esta pelea la podrán ver por el canal 5 de Televisa, también la podrán ver por la señal de Vox Azteca, Azteca 7, que viene siendo el canal 7 y como ya se los mencioné, dará inicio a las 10 de la noche para que cracks no se lo pierdan. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen like si ustedes apoyan al Canelo Álvarez y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.